Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong En el Telemundo Internacional Que llegaron las fiestas y hay que celebrar Una vez y otra vez ella lo vuelve a hacer Con su mazo cada caso viene a resolver Una vez y otra vez ella lo vuelve a hacer La doctora Polo encuentra el modo de hacer cumplir la ley Y vuelve la goña, bondadosa y justa Pero no te confundas, pero no te confundas Se sale con la suya y no se deja dominar Noches sin paz, noches de acción De los cielos llega el señor Los casillas se quieren vengar Aurelio y Amado vienen por más Ahora el cabo que hará Será una guerra campal De la Telemundo Internacional Que llegaron las fiestas y hay que celebrar Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!